¿Qué tal? Estos son sus canales Estilocracia y Estilocracia Clásico y yo soy Ricardo Domínguez y con el gusto de siempre los saludo les recuerdo que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y les quería recordar, platicar algo sabe que a lo largo de mis muchos años de crisis en este planeta siempre me gustó las manifestaciones artísticas populares las artesanías, obviamente el arte, por supuesto que lo respeto lo amo, lo quiero, pero las artesanías particularmente siempre me han parecido interesantes por ese carácter lúdico que transpira, por ese afán de transmitir algo que no necesariamente es trascendente o importantísimo, sino simplemente un gusto por algo y entre lo que destaca mejor son las manifestaciones de tipo religioso porque como quiere que sea pues Jesús Cristo y la Virgen de Guadalupe siempre fueron motivo de inspiración para los artesanos y le decía yo esto porque a lo largo de mi existencia fui comprando y adquiriendo ciertas manifestaciones sin ningún valor monetario solamente con valor, digamos, artístico como artesanía y le decía usted que los motivos fundamentales han sido Jesús Cristo y la Virgen de Guadalupe y miren, esta es una muestra de lluvia es una lúdula de trabajo con unas conchitas un vidrio que guarda la estampista de la Virgen de Guadalupe todos son conchitas y caracoles alrededor eso me parece muy interesante y hay una de este santo muy muy adorado que se llama San Judas Tadeo con todo un altar de flores y conchas porque lo tiene en Acapulco y allí en Acapulco pues obviamente pues los elementos tienden a ser de carácter marino o de reminiscencia marina por eso son las conchas y por eso están flores y los caracolitos pero fíjese que hay muchas cosas más en todo esto vea, esta pequeña muestra de artesanía naif completamente naif grabada en madera pintadita con todos los tiempos muy bien cuidaditos no tienen ningún valor monetario no van a trascender en lo absoluto a ninguna nada pero no dejan de ser interesantes miren aquí tiene usted otra muestra de lo que logran estos artesanos y de cómo plasman estos artesanos su fe y su creencia en los dioses en Dios nuestro y en el Virgen de Guadaluzme y en todo lo que hay que creer acerca de los santos y las vírgenes miren una pequeña estatua en su capelo un Jesús Cristo crucificado todo eso lo adquiere en Acapulco bueno es mi lugar favorito para no no digo para vacaciones sino para estar realmente me gusta estar en Acapulco de hecho es creo que es mi lugar en la vida y yo creo que ahí voy a acabar mis últimos días seguramente ahí voy a terminarlos pero hay otro tipo de manifestaciones de fe que son mucho más elaborados la guadalupana fue siempre una fuente de inspiración muy grande para los artesanos para los artistas los artistas menores pero ve usted esto con las cajas de cerillos pintadas son de estos cerillos en sobrecito y fueron creando toda una estampa de Juan Diego la Virgen de Guadalupe y el Papa ¿qué le parece? todas estas cosas me parecen a mí me parecen muy interesantes como manifestación del talento de la inspiración y de lo que es nuestro culto por la religión y por las vírgenes y por los santos y por Jesús Cristo mis respetos para todos ellos mis respetos para sus facultades de artesanos y mis respetos para su fe misma de la que yo carezco francamente pero para mí es completamente respetable y de algún modo quisiera tener yo esa fe pero carezco de ella realmente no no está dentro de dentro de mis cánones el creer en vírgenes dioses y demás pero ellos sí y para mí son muy respetables todo lo que la gente crea es sumamente respetable si creen en ello y le tienen fe que bueno y ojalá que la sigan teniendo toda su vida hasta el último día de sus vidas porque la fe como quiera que sea no estoy seguro de que me voy a mostrar montañas pero sí estoy seguro de que la fe de algún modo es un bálsamo para tranquilizar las inquietudes de la vida cotidiana de lo que se barrunta hacia el futuro que a lo mejor no es lo más alagüeño o lo que uno quisiera pero la fe en que va a todo hacer mejor es lo que de alguna manera sostiene a mucha gente con vida y con gusto para estar en este planeta y trabajando para lograr aquello en lo que tienen fe ha sido un gusto estar con ustedes estimados amigos visitantes del canal y muy queridos estilócatas que tengan muy buena tarde y muy bien